Fue en un negocio ubicado en esta cuadra del barrio San Alonso, donde un delincuente en moto cometió el hurto. Como se aprecia en estas imágenes, el sujeto se baja el velocípedo y segundos después ingresa al establecimiento. Llegó un tipo en una moto y estuvo un rato analizando el movimiento del restaurante. Subió media cuadra arriba, dio cuenta que había poca gente, entonces se metió y atracó a los que estaban aquí en la primera mesa. Estas personas, integrantes de una familia, fueron las víctimas del delincuente. Se cree que portaba un arma de juguete, porque al momento de amenazarlos, se le desarmó la pistola. Los amenazó con una pistola grande, parece que era de juguete porque se le cayó y se le partió un pedacito y nosotros le encontramos después la pasta. Y listo, salió corriendo y se fue. No obstante, cumplió con su cometido, ya que se llevó los objetos de valor que se encontraban en la mesa. Les quitaron dos celulares de alta gama y creo que un bolso. Los comerciantes de San Alonso hicieron un llamado a las autoridades de Ucranamanga sobre estos hurtos y la necesidad de implementar nuevas estrategias de seguridad para prevenirlos. Y los... Gracias por ver el video.